Bueno, pues la gran final chicos, la gran final España, Inglaterra está saliendo ahora con la copa, espero que nadie la mire, muy nervioso, partido muy difícil, pero bueno, estamos en la final, y como lo ves tú? Yo lo veo bien, ¿si? Confianza hay, somos el mejor equipo, somos el mejor equipo, hemos jugado mucho mejor, esta Eurocopa, y hay que culminar hoy en el trabajo, eso es, ¿cómo piensas que queda? Voy a decir, voy a decir 2-0, 2-0, muy bien, yo creo que al igual que contra Alemania y al igual que contra Francia, creo que perdemos, y creo que nos van a ganar por 0-1, ¿otra vez? Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, venga, está bien, me está funcionando, ¿no? Pues venga, me está funcionando, va, lo he dicho, like chicos, suscribíos, y que esto comienza, ¡vamos a España! España, con calma, con calma, lo que me da miedo es que ellos a nivel individual son muy buenos, ¿sabes? No juegan a nada, pero te hace una Bellingham, te hace una Kane, te hace una Foude, aunque nosotros también tenemos a Mikko, tenemos a la Min, vamos a confiar, va, ¡vamos! Continuará el gafe de Harry Kane, no creo que seamos nosotros los que acabemos con este gafe, ¿no? Hoy tiene que ser el día Morata, hoy tiene que ser el día Morata, hoy sí, es que además, no queda más, es hoy, Morata, enchufa la una por la escuadra, hombre, aunque la marca es con el rabo, me da lo mismo Como quiera, como quiera Pero por favor, bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, esa presión, vamos, esa es, esa es, esa es, esa es Ahí la min solo, ahí la min ¿Niko? ¡Uff! ¡Tú me tapo! Era buena, era buena, era buena ¡Uff! Vale, 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 venga, 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 vamos, 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 vamos Si me te le normales Si me te le normales De chilena, no sé qué hago, me... no sé, no sé qué hora Vale, 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 vale Bien, Morata ¿Otra? ¿Otra? ¿Falta? ¿Qué? ¡Eh! Vale, bien intentado Venga, vamos, vamos, vamos Está el partido Los dos, yo creo que con mucho respeto Sí Y los dos defendiendo muy bien, eh El sitio, esos dos centros y un poquito más Que basta para que yo diga esto, para que ahora cojan y nos metan una Pero que hasta entonces lo que está pasando es que ellos no Vamos, Morata, hijo, un poquito más, eh Final de la primera parte Final de la primera parte 0-0 ¡Uff! La más tarde la han tenido ellos, tampoco una ocasión clarísima Partido, yo creo que muy lento Está costando, no hay ocasiones Veo un poco mejor a España Al menos un poco más de dominio Pero la verdad que partido, de momento Que no me está costando mucho Lo que más está costando, yo creo Sí A ver, es una final Creo que también hay mucho respeto Hay mucho... hay muchos nervios, pero bueno En fin A ver, a ver qué pasa Vamos, coño, se confía ¡Vamos, Lamin! ¡Vamos, Lamin! ¡Vamos, Lamin! ¡Ay! ¡Vamos! Nada más comenzar, al minuto y medio ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué poca fe! Le dio con poca fe Era muy buena Nada, le dio mal ¡Oh, era muy buena! Era buenísima Muy bien, Carvajal Muy bien, Carvajal Muy bien, Joder Muy bien Estaba allí solo, Nico Morata, que sé que tienes ganas Pero por favor, levanta la cabeza Sé que tienes Joder, tío Mira que lo apoyo y confío en él Y todavía creo que puede marcar gol hoy Pero, hostia, ha hecho todo mal Vaya Eurocopa que llega Hostia, tío Confío en él No es que ha hecho todo mal Los pases mal Los pases que no ha dado mal El disparo este mal Hostia, ojalá marque gol Porque es que si no, tío Cuidado Cuidado Que tienen mucho talento No hay que dejarlos Ni girarse Que no se giren Que no disparen ¡Au! Hostia ¡Qué buena era! Vamos, vamos, vamos ¡Qué buena era! Vaya paradón, eh Cuidado ¡No! Con de Palmer, tío Me jodan Yo creo que Un ahí sí Igual puede hacer un poco más Disparo muy lejano Raso ¡Joder, tío! No están haciendo nada, hombre No me jodan 1-1 Palmer ¡Ay! ¡Ay, era buenísima! Era buenísima Era buenísima Era buenísima Qué mal disparo, eh ¡Qué buena era! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Hoy arzaban! ¡Hoy arzaban! ¡Woohoo! ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! ¡Lo es de la fuente, eh! ¡Tástica pura, joder! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Que ganamos! ¡Ay, que ganamos esto! ¡Uh! Vamos, hombre ¡Claro que sí! Que justo estaba yo diciendo Es imposible Necesitamos a un rematador Pues mira, ahí está ¿Es verdad que es un centro raso? ¡Vamos, señor arzaban! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, España! ¡Quedan dos minutos, eh! ¡Apretamos los cojones ahí, eh! ¡Vamos, hostia! ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¿La que sacó? ¡Madre mía, Olmo! ¡Hazme la bol, Olmo! ¡Mira! ¡Uf! ¡Míralos, míralos! ¡Madre mía! ¡Cómo lo celebraron, eh! ¡Buah! ¡Mirale, Dani, Olmo! ¡Es valor gol, eh! ¡Vaya salvada! ¡Casi me da algo! ¡Cuatro minutos, eh! ¡Cuatro minutos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, joder! ¡Qué grande! ¡Hurriken! ¡Vaya racha! ¡Madre mía! ¡Qué grandes! ¡Por favor! ¡Por favor! Pues bueno, campeones de Europa, campeones de la Eurocopa, ha ganado el fútbol, sinceramente, creo que es lo más justo, hemos eliminado a los mejores, hoy hemos sido mejores, y hemos ganado muy poco más que decir, la verdad, nos vamos a celebrarlo, así que, pues ya sabéis, like, suscribiros, ¿y qué te parece? Y estoy encantada, es que acabo de ver a Carvajal llorar, y yo me emociono, increíble, increíble, no puedo, no puedo, increíble, contentísima, eh, ah, ya, bueno, vamos a celebrarlo, sí, sí, vamos a celebrarlo, pero a partir de hoy se termina, bueno, la tregua, bueno, todavía queda la celebración en Madrid, todo esto, ¿no? Eso parece, chao, chicos, vamos! ¡Gracias!